Amigos, amigos, seguimos en el Tianguis Delta Patio en la ciudad de Guadalajara grabando vehículos para ustedes. Hoy me encontré una joyita, este Ranger de 1988. Bastante bonito, me agradó un 4x4, candados a las ruedas. Está interesante, así que quédense a ver este video porque seguramente les va a generar algún recuerdo o a lo mejor era el vehículo que ustedes estaban buscando. Así que, pues qué más les digo, vamos a verlo. Bueno, el día de hoy, este domingo, domingo 12, domingo 12 de febrero grabé varios, varios, varias opciones, varios vehículos para todos ustedes. Ya se me está haciendo tarde, miren, las personas ya comienzan a retirarse ahí por la salida de García de la Cadena. Yo me encuentro grabando aquí en la calle, calle 12. En la calle 12 me encontré este bonito Ford Pickup, este Ranger de 1988. 488. Llantita todoterreno, Euskadi, Overlander, AT2. Candados de ruedas para el 4x4, para ese macho alfa, ese fuerte Ranger XLT. Aquí se equivocó mi camarada, le puso 94, pero es 88. Estándar, dirección hidráulica, volante de posiciones, estéreo de disco, llantas seminuevas, 4x4, motor 2.9 litros, seminueva y el precio 104.900. El teléfono, obsérvelo usted bien. Te recuerdo que grabo en la ciudad de Guadalajara, en el Tianguis del Tapatío. Me gustó este pick-upcito porque la verdad le veo potencial para el trabajo. Sea aquí mismo en la ciudad o igual en... A un Estéreo Kingwood o igual en el pueblo. Palanquita al piso, véalo usted. ¿Qué tal? Tapicería, me atrevo a decir que es la original. Aparte traí este descansabrazos, mire usted. Me gusta. ¿Qué tal? Buenas opciones, estas camionetas, estos vehículos. La verdad que ahorita le vamos a abrir el motor. Bueno, el motor no, vamos a abrir el cofre para que usted vea su motor. Miren, y usted tenga toda la referencia de este bonito pick-up. ¿Qué tal te parece? Su caja, le aplicaron un Betliner, un Linamex. Estos stickers bastante bonitos. Te vuelvo a mencionar y recordar las llantas. Yo quiero que tú lo observes y veas en este giro 360. Para que tengas muy buena referencia de este vehículo que yo te estoy mostrando en la pantalla. Recuerda que al final de cuentas tú podrás tener la mejor decisión. Porque tal vez a lo que, o tal vez lo que a mí se me puede, me puede gustar, a lo mejor a ti no. Bueno, aquí está su motorcito, es un motor de seis cilindros, todos sus aditamentos. No presenta huella de choque, se ve muy completa. Cuenta con su equipo de aire acondicionado, aunque no está funcionando. Pero a veces yo lo he dicho, mientras traiga todavía mangueras, compresor, muchas de las veces se pueden rehabilitar. Puede ser barato, puede ser costoso. Cualquiera de las dos formas, pues ahí está esta bonita camioneta para todos ustedes, amigos. Una camioneta, creo para ustedes, el detallado que tiene la camioneta a profundidad. Señor, porque realmente las camionetas tienen la oportunidad de contactar con personas y de pronto alanca al piso. Un buen estrés. Caray, amigos, la verdad. Taloncito. Este cartoncito, bastante, bastante bien. Hay margen para negociar. Díganle que la vieron aquí conmigo. Llámenle. Amigos, 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 oigan. Amantes de las camionetas Nissan. Vean qué hermosura. Chuleta, chuletón de camioneta. Traigo para ustedes una 4x4 cabina y media del 97. Y me voy a ir directamente a algo que a mí me gusta, me fascina, me encanta. Son estos rines deportivos con esta llanta taquetuda. Que, oiga, mire, nueva, nuevecita está el juego de llantas. Lo cual se agradece. Y, oiga, es parte de resaltar. Adicional, el detallado que tiene la camioneta a profundidad. He tenido la oportunidad de grabar con esta persona más de varias ocasiones sus vehículos. Es una persona que es, miren, les voy a ser bien franco. Se dedica, sí, a restaurarlas, a ponerlas chulas, a darles vida. Y, obviamente, pues, una vez que lo hace, a venderlas. Y me encanta el trabajo que realiza este señor. Porque, realmente, las camionetas que he tenido la oportunidad de grabar con él, gustan, se venden. Así que, si usted está viendo este video, no lo dude ni tantito en hacer una llamada. Y se deje venir por esta camioneta si usted está buscando algo así. Vea el cromo, su perlínea, su parrilla. La pintura no le va a encontrar ningún ojo de pescado. Ninguna arañada de gato. Nada de eso. Y, mire, como es 4x4, estas cuentan con este gancho. Vea toda la suspensión. Todos los tordillitos. Oles. O sea, y aparte, no nomás es visualmente. Mecánicamente, la camioneta es muy bien. Te voy a dejar el número de teléfono. Ahí está, 3333-910742. Dile que la vistes con el compa, el Chumi, para que también me dé mi propina. Sí, 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 sí me da propina. Claro, porque eres una persona agradecida. Y yo sé que ustedes también. He tenido la oportunidad de contactar con personas. Y de pronto ven estos videos, estas camionetas. Y se dejan venir por estos bonitos autos. No es algo común. No es algo que te encuentres a diario. Ve la calidad. La calidad de sus tapitas. El pis alfombra. Observen ustedes su alfombrita. Tapetes bonitos. Tapicería. Palanca al piso. Un buen estéreo Sony con USB y auxiliar. Cuenta con aire acondicionado. Su tablero no está partido. No está restaurado. Está bastante bien. Vean su volantito. El cielo. Los foquitos. O sea, caray, amigos. La verdad. Que es una muy buena opción. Sus silloncitos de la parte trasera. Mire. Si acaso a lo mejor usted le instala un amplificador o un subwoofer. Y la verdad que le va a caer bastante bien. Para que usted ande a gusto. Como debe de ser. Estas aletitas me encantan. Me encantan estas aletas. Estas que tengan esta apertura. Esta ventilación. El color. Un color muy bonito. Me gusta mucho el color verde. Definitivamente me gusta este color verde. Mire. ¿Qué tal? Por donde usted quiera verla. Por eso la tienen así exhibida. Como en un. Ahora sí que como en un exhibidor. Mire. Este detalle. Ya me agaché. Ya me ensucié mi pantaloncito. Este cartoncito. Pocas, pocas lo tienen. Este cartoncito que cubre. Y ayuda a proteger la parte de allá adentro. Sus loderas. Todas las cantoneras que usted está observando. Me vuelvo a agachar. No importa que me siga ensuciando. Cero huellas. De. De este. De aceite. De fugas. Tuvo la delicadeza. Y el toque de pintarle el tambor. En color. También a la camioneta. A la carrocería. Me gusta. Me gusta la camioneta. Y vean. La. Caja con este recubrimiento. De Lainamex. Va.